En pleno parque principal y aproximadamente a las 9.30 de la mañana fue robada entidad financiera en Sonzón. Supuesta bomba fue dejada dentro de las instalaciones de la entidad. Según manifestaron desde la entidad financiera víctima del robo, cerca de 20 millones de pesos fueron hurtados por el delincuente. A las 10 horas de la mañana estábamos la compañera y yo desarrollando pues como la jornada normal, más o menos 9.25 de la mañana en ingreso a un sujeto a la oficina, le estaba desplazándose en una bicicleta, dejó la bicicleta afuera y él ingresó con dos bolsas en la mano. Parecía pues como una persona asociada que fuera a hacer una pregunta, nos aborda con una bolsa que dejó sobre una de las sillas en el escritorio y me manifiesta primero que todo a mí que es un explosivo y que debemos pues como colaborar con toda la situación para que no nos vaya a pasar nada. Me entrega un sobre en el cual hay unas fotografías como de un seguimiento que venían haciendo, fotografías cuando abrimos la oficina, fotografías cuando yo me desplazo a mi casa, fotografías de mi casa, pues si me intimida me dice que me tienen identificada, que tienen identificada mi familia y que debemos pues básicamente colaborar como con la situación. Ya me solicita entonces llamar a la cajera para que ella entregue pues como el dinero que tenemos, entonces básicamente pues es un taquillazo, nosotros entregamos el dinero que teníamos porque obviamente teníamos, temíamos por nuestra vida, la vida de nuestras familias y ya cuando él tiene el dinero nos solicita que no demos aviso a la policía inmediatamente, sino que lo hagamos más o menos a las doce y media de la tarde y sale de la oficina. Como se puede evidenciar en los videos que hay de registro en la zona, el ladrón salió tranquilamente del establecimiento con la bicicleta en la mano y se dispone a irse por la calle 6, bajando por la empresa Aguas del Páramo. Se lleva pues una cantidad importante de dinero, pero no contento con este hecho pues deja un paquete en una de las sillas de la entidad financiera, aduciendo pues que este paquete contenía un artefacto explosivo. Esto pues inmediatamente pone en alerta a las autoridades del municipio, se llama al Cuerpo Antiexplosivos de la Policía Nacional, ubicada pues en este caso en la ciudad de Medellín, hacen presencia, llegan al municipio, con cautela pues revisan el paquete y a través de una contracarga hacen detonar dicho paquete. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de evitar cualquier tipo de riesgo adicional, porque no se tenía completa certeza de si era o no era. En principio, ¿qué nos dicen las autoridades? ¿Qué dice el Cuerpo Antiexplosivos? De que no parecía un artefacto explosivo. Sin embargo, ellos por precaución, a través de una contracarga lo hacen detonar. El sujeto que comete el hurto pues sale en una bicicleta, huye, posteriormente la policía encuentra la bicicleta, al sujeto pues no, están tras la pista, están investigando, lo están buscando, hasta el momento no han dado con el paradero de él, es un señor, no sé, de unos 60 años, alrededor de 60 años, y hasta el momento pues están las autoridades tras la búsqueda, tras la pista, intentando localizarlo. La supuesta bomba que dejó el asaltante generó conmoción en el municipio, hasta que a las 5 y 30 de la tarde aproximadamente fue detonada de manera controlada y la cual, según las autoridades, no contenía material explosivo. Con el paquete pues digamos que la amenaza fue constante, o sea que si hacíamos un mal movimiento, él nos decía que nos estaban vigilando desde afuera, que si había un mal movimiento, que no nos fuéramos a mover la mano, que hiciéramos lo que nos estaban diciendo, ¿qué? Porque básicamente en caso de que no cumpliéramos con eso, era que iban a hacer explotar el paquete. Estábamos como tan en shock que cuando llegó la policía, ellos llegaron inmediatamente, o sea realmente la policía estuvo desde el primer momento pendiente de todo y nos hicieron evacuar inmediatamente, pues no habíamos como caído en cuenta de que estábamos con el supuesto explosivo y pues ya evacuamos. Pero eso no quiere decir pues que sea un tema de inseguridad, pues es una situación que lamentablemente nos ocurre, como muchas que nos han ocurrido a lo largo de estos años, ¿cierto? Que se da, obviamente la policía tiene que estar atenta a reaccionar más rápido cuando esto ocurre, o sea no puede ser que alguien roben una entidad financiera y que simplemente el señor salga como Pedro por su casa como si nada y no sea capturado. La verdad, la idea con ese tipo de cosas es que no ocurre, pero sí ocurre que haya una reacción mucho más eficiente de manera que estos sujetos pues sean capturados para que sean puestos a disposición de la autoridad competente. No obstante, se estableció preliminarmente por parte de la policía que el paquete no contenía material explosivo, se tomaron muestras para ser estudiadas en laboratorios.